Buen día, sean todos ustedes bienvenidos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Para nosotros es un placer compartir con ustedes una amplia gama de conceptos, de temas que tienen que ver con la salud del pueblo dominicano en diferentes áreas, la combinación perfecta del cuerpo y la mente saludable. Y ese es el papel de nosotros a través de esta emisora Rumba, cada día llevar la información científica, información universitaria, teórica y de la práctica también para hacer de ustedes una especie, vamos a decirlo así, universidad, de escuela, porque la idea es que ustedes se eduquen y nos eduquen a nosotros también con su feedback. En este día, Noel de la Rosa comparte con ustedes. Olga Almanzar, muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia, hoy de la mano de un gran profesional como es el doctor Noel de la Rosa, que nos tiene un tema bastante interesante, ¿eh doctor? Sí, un tema que está gravitando mucho en la República Dominicana, que tiene que ver con el miedo, y yo veo con mucha frecuencia en las redes sociales cursos para vencer el miedo. Otro tema que también está en el tapete, que no debemos dejar de hablar de eso, que tiene una explicación tanto psiquiátrica, psicológica y neurocientista, es el tema de la depresión, pero el tema de la depresión dentro del contexto laboral, fíjate que hay muchas personas que no logran sus objetivos, hay muchas personas que se quedan rezagados, e independientemente de tener el pensamiento de poder trascender en la sociedad, de poder crecer como quiera, hay una parte de ello que ellos desconocen, que le impiden, que simboliza como un lastre en ese barco que no le permite avanzar. Esos dos temas los vamos a estar tocando ahora, le informo que el doctor Héctor Guerrero Heredia viene por ahí también, va a estar compartiendo con nosotros, que tiene un conocimiento muy profundo sobre el tema de la depresión, pero en lo que él llega, quiero compartir ese tema, porque fíjate que me llamaron de una empresa, donde yo doy asesoría, y me pidieron que le cotizara un curso sobre cómo vencer el miedo, sobre todo para aquellos empleados que están interactuando con un público, que interactúan con personas, sobre todo el personal de servicio al cliente, de ventas y ese tipo de cosas. Entonces yo le dije, bueno, yo ese curso no lo doy, yo doy el curso de cómo tener miedo. ¿De cómo tener miedo? Sí, exacto, cómo tener miedo. Porque el miedo, para mí, yo recuerdo un texto de Juan Bosch, que lo ubico como uno de los intelectuales de mayor nivel en República Dominicana, ese gran pensador dominicano, profesor, autodidacta, novelista, cuentista y político, que escribió una obra que se llama Judas Iscariotis, el calumniado. Y ahí el profesor Juan Bosch plantea una serie de argumentos con datos históricos, con fechas, con lugares, personajes, acontecimientos, y te convence. Lo que hicieron con Judas, el personaje, el antípodo de Jesucristo, el opuesto de Jesucristo, de los doce discípulos que lo vendió. Pero entonces con el miedo yo hago exactamente igual. Decidí sentarme a escribir sobre una defensa al miedo. El miedo es una emoción y como toda emoción es algo natural con lo que tú naces. El miedo, junto con las cinco emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el asco, la ira y el miedo, representan un arsenal de reacciones para tú poder adaptarte al momento en el que tú te encuentras. Usted quiere decir que nosotros, como seres humanos, tenemos que aprender a vivir con el miedo, porque el miedo es parte de nuestra forma, de la forma en que nuestro cerebro funciona para actuar ante ciertas situaciones. Es que tú no tienes, tú no tienes un mejor asesor. ¿Que el miedo? Claro que no. Se toman buenas decisiones estando en un estado de miedo. Oh, pero vamos a ver, el tren, allá, el metro, viene cruzando y tú estás en medio de la pista. ¿Quién que te dice quítate de ahí que te va del tren? El instinto de conservación. No, el miedo, el miedo, el miedo que te dice quítate de ahí que el tren te va a dar. Oye, si tú vas a entrar a robar en una casa, ¿quién es que te para y te dice, hey, no robes, porque si robas te vas a meter preso? ¿Quién es? El miedo. Es el miedo. Si tú tienes que una exposición mañana en la universidad, ¿quién es que te dice prepárate bien porque si no te va a ir mal? ¿Quién es que te dice? El miedo. Es el miedo. Si tú tienes un proyecto hacia el futuro, tú quieres trabajar, quieres comer, ¿quién es que te dice, oye, desde ahora tienes que preparar un bien currículo? Es el miedo. El miedo es una reacción innata. ¿Quién es que te ayuda a volar una pared cuando viene un perro? La adrenalina. Ah, pero ¿quién te da la adrenalina? El miedo. El miedo, porque el miedo es conductual, cognitivo, endocrinológico y fisiológico. O sea, cuando el cerebro, que es el sistema límbico, un cerebro más viejo que racional, que nosotros tenemos ahí, identifica que hay un peligro, que hay una amenaza, él automáticamente habla con el sistema endocrino, que es el que maneja la sustancia que nosotros tenemos internamente, y le dice, mira, mándame un arsenal de defensores, que son los neurotransmisores, lo que tú dijiste, la adrenalina, que estoy en peligro, el organismo, ¿y qué haces tú de una vez? Te calientas bien, tú que no corres ese día, corres más de lo normal, hay una pared que tiene casco de botella y que tiene vidrio, tú la vuelas, te cortas, sigue corriendo y no sabes que estás cortada, porque el miedo te manda, además de eso, un anestésico, esa adrenalina también, para garantizar que tú te defiendas y puedas escapar. Doctor, ¿y qué pasa? Yo siempre he escuchado un término que se utiliza mucho en la política, en la alta política norteamericana, que hablan de, y en otros países también, pero nació en Estados Unidos, de una falsa bandera. Es una teoría que establece que hay gobiernos o poderes dentro de los gobiernos que crean una crisis, porque ante la crisis la gente tiende a tener miedo y a permitir que las decisiones más controversiales se puedan tomar desde los organismos de poder y aceptarlas con mayor facilidad. Eso significa que el miedo tiene un efecto bastante fuerte dentro de nuestra toma de decisiones. Sí, exacto, tiene un efecto bastante fuerte y como no nos educan para entender las emociones, de repente entonces nosotros queremos racionalizar mucho la situación en función de argumentos que nos presentan supuestamente personas que saben más que nosotros, pero que nos están manipulando. Y de repente entonces maximizan el estímulo que produce el miedo y entonces desencadenan en nosotros no miedo, sino pánico. Porque fíjate bien que el pánico es una cosa, la fobia es una cosa y el miedo es otra. El pánico, por ejemplo, es una exageración de la respuesta del miedo, que en vez de tú ponerte en condición de poder escapar, lo que hace es que te hiela, te pone frío, te neutraliza y no puedes hacer nada, ni puedes tomar decisiones efectivas. Entonces cuando los gobiernos, los estados, los partidos políticos cogen un dato verídico y lo convierten en algo falso, exagerándolo, que son de las 10 normas de manipulación mediática. De Noam Chomsky. Sí, ese otro personaje francés se le atribuyeron a Noam Chomsky y Chomsky ya ha dicho, mira, eso no es mío, pero se le atribuyen a él porque la usa con mucha frecuencia. Entonces la exageración te coloca un estímulo que tú puedes manejar con gran facilidad, pero le agregan otra cosa y de repente entonces ya tú no controlas la situación y emite comportamiento errático. Esas personas conocen más que nosotros el miedo porque a nosotros no nos educan para entender nuestro cerebro, no nos educan para entender la mente, no nos educan para entender nuestro arsenal de sistemas de emociones dentro de lo que está el tema del miedo. Entonces por eso sucede. La fobia, la fobia es que el estímulo realmente no existe, no hay un peligro. Por ejemplo, la cucaracha, la gente dice que es miedo que le tienen, pero no es miedo que le tienen. La cucaracha lo que produce es aversión, que es otra emoción. O sea, si tú ves la cara de una persona cuando está enfrente de una cucaracha. Es de asco. Es de asco. No te abre los ojos, ni aprieta la boca, ni nada de eso. No, lo que hace es que pliega la cara y se echa hacia atrás y pone una mano hacia adelante. O sea, eso es de asco. Entonces hay una persona que, por ejemplo, sale desnuda del baño huyéndole a una cucaracha. Y ella dice, no, es que le tengo miedo. Eso es una exageración, porque una cucaracha no representa para ti un peligro de muerte. Una cucaracha no te va a matar. Claro, por ejemplo, en el tema mío, la fobia mía, que es a la altura y a los elevadores también, hasta el punto que yo puedo sentir que me estoy ahogando. Sí, y yo, por ejemplo, cuando voy a viajar, la noche anterior la he hecho sin dormir y si puedo darme mi traguito me lo doy también. ¿Cuál debe ser nuestra relación con el miedo? Usted dice que el miedo es bueno y que usted da cursos de cómo tener miedo. Eso significa que debemos aprender a lidiar con el miedo. Sí, a manejar el miedo. ¿Cuál debe ser nuestra relación con el miedo? No, porque yo lo que planteo ahí, que no nos deben educar para no tener miedo, porque el que no tiene miedo es un suicida, tanto para él como para el otro. Porque vuelvo y te repito, el miedo es una advertencia y tú lo tienes que ver como tal. Entonces tú lo que tienes que dejarte asesorar del miedo. Tienes una exposición mañana, el miedo es el que te dice, mira, si quedas mal vas a perder 15 puntos. Entonces en función de eso tú no puedes volverte loco, no te puedes entrar en ansiedad, no puede producir mucho estrés, sino más bien que tú tienes que emitir el comportamiento que tienes que emitir. ¿Cuál? Prepararte tu diapositiva, prepararte la bibliografía, buscar la información, orquestarla bien, leerla bien. Si tienes que amanecer, amaneces, pero preparas bien tus cosas. Cuando tú vas, te das cuenta que te salió bien. ¿Quién te asesoró a que tú hicieras todo el proceso de rigor? Bueno, quien te asesoró fue el miedo. Entonces a eso que yo me refiero. Entonces tú dices, ¿cómo yo manejo el miedo? Yo no creo que sea un tema de miedo. Aquella persona dice, ah, yo tengo miedo escénico. No, tú tienes fobia escénica o pánico escénico. Porque antes de yo pararme, por ejemplo, o sentarme a hablar contigo en este micrófono, hay una cosquillita en la panza. O sea, hay algo que me dice, saca lo mejor de ti, di cosas coherentes, trata de expresarte bien. Y es el miedo que me está asesorando. ¿Qué pasa con la gente que no siente miedo? La gente que no siente miedo no se prepara bien. Esa gente que no siente miedo no tiene problema en no hablar adecuadamente, ni se ruboriza si comete un error. No puede ser un rasgo simplemente de la personalidad que tenga una seguridad elevada. Por ejemplo, a mí me descubrieron que yo tenía tendencia por la comunicación desde muy pequeña. Es el caso del típico muchachito de la escuela que lo ponen a hacer maestría de ceremonia porque tiene un don natural para hablar. Entonces, ese tipo de personas que nacen con ciertas cualidades o aptitudes, ¿no sienten miedo al realizar algo? Sí lo sienten. Sí lo sienten, pero no fobia. Pero no a un punto. Cuando a ti no te refuerzan. Por ejemplo, yo me paro. Somos chiquitos. Yo me paro ante mi papá y mi mamá. Yo doy una poesía y ellos me dicen, oh, qué bien, me están dando un reforzador. Y me están ahí aquilatando mi seguridad. Me están dando razones para volverlo a hacer. Sí, pero cuando tú te paras, nadie te hace caso. Y ahí se mete otra emoción que tiene que ver con la vergüenza. Que no está clasificada, ni los grandes teóricos sobre las emociones la clasifican, pero yo veo la vergüenza como un estado emocional. Usted establece que hay entonces diferentes niveles de miedo. Sí. ¿Qué pasa cuando el miedo llega a incapacitarte? Porque el miedo existe. Ya eso es pánico. Es un pánico. No, ya eso es psiquiátrico. Ya eso tú tienes que tratarlo con especialistas de la conducta. Ya sea psicólogo o psiquiatra, dependiendo el nivel que tengas. Sí. Pero el miedo natural, yo ahora mismo te puedo decir que yo tengo miedo. Sí, porque el miedo no te inhabilita. Al contrario, el miedo te habilita, te pone en condiciones, te da las herramientas. Mira, el miedo agudiza la mente. El miedo prepara el cuerpo energéticamente para que esté en condición de defenderse. Esos otros elementos que lo han confundido, fobia y pánico, ya son trastornos. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Si tú te das cuenta, cuando tú eres niña, niño, en el caso mío, uno hace un sinnúmero de actividad que a un... Suicida, doctor. No, a un adulto le daría vergüenza. Y miedo. Y miedo también. Pero nosotros no tenemos que ver nada con eso. Ahora, hay sujetos que no sienten el remordimiento al momento de desafiar a la policía, porque no le tienen miedo a la policía. Entonces, yo que sí le tengo miedo a la policía, yo no violento las normas, porque yo no quiero tener problemas con la policía. Entonces, fíjate que el miedo es necesario en la sociedad, inclusive. O sea, lo que hace que los seres humanos se aglutinen en familia primero, en aldeas, en sociedades, tú sabes qué es lo que es? El miedo, porque solo nosotros somos indefensos, solo nosotros somos débiles. Entonces, para nosotros poder garantizar la sobrevivencia, la autopreservación, yo busco de ti. Pero es por un interés que yo tengo hacia la protección que solo yo no puedo tener. Y esa es la razón de ser de la sociedad. Son los miedos que nos hacen a nosotros que tengamos normas. Porque, ¿por qué yo quiero que haya normas en un país? Porque eso me libra de que el más fuerte, cuando le dé la gana, entonces me ataque a mí. Es una justa distribución de los derechos y oportunidades. Claro que sí, pero yo te doy una cosa que tú tienes y tú me das otra que tú tienes. Entonces, nosotros hacemos un intercambio. Y es diferente cuando tú y yo nos sumamos y él que nos va a adversar a mí, yo te digo, tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. Pero fíjate que es un dar y dar. ¿De dónde nace ese deseo de que tú me cuides a mí? Es del miedo que nace. O sea, si yo no tuviera miedo, yo no te buscaría a ti absolutamente para nada. Por ejemplo, dicen, yo le tengo miedo a los muertos. Eso no es miedo. Porque te pregunto yo, los muertos, los muertos, los muertos sí existen. Pero un muerto se te puede presentar en este momento aquí. Lo dudo mucho. Bueno, eso es en función de la creencia que tú puedas tener. Claro, eso es cultural. Pero fíjate bien que antes yo me levantaba en mi casa a tomar agua a la sala y mi mamá había puesto una sábana blanca a secar y yo le ponía a esa sábana manos, le ponía pie y le ponía cabeza. ¿De qué cabeza yo le ponía? ¿De qué mano yo le ponía? ¿De qué forma yo le ponía? El del muerto más reciente, de la persona que se había muerto más recientemente. Y yo juraba que sí, que eso estaba ahí. Eso era una construcción de mi cabeza. Pero yo tomaba agua ya. Yo no tomaba agua. Yo iba y me acostaba de nuevo temblando y no dormía inclusive. Y ya eso es un problema que tiene que ver con la mente, una alteración de la mente. Hablando de esas alteraciones, yo no sé si usted recuerda cuando el tema del 11 de septiembre, que nosotros fuimos, fue una de las primeras experiencias que yo viví de exposición masiva a imágenes que te provocaban cierto nivel de pánico. Las imágenes del choque, las imágenes de la gente abajo, el caos que se armó. Yo recuerdo que estaba muy jovencita para la fecha y a mí eso me generó una reacción de ansiedad. Yo que vivía en una zona cercana a San Isidro, donde se escuchaban en ocasiones de noche los aviones pasar, a mí eso me generaba un terror. Entonces yo no vivía en Estados Unidos, yo vivía en República Dominicana. Pero el efecto de toda esa sobreexposición de esas imágenes generó en mí un efecto. Entonces, en el contexto de la pandemia, donde mucha gente ha tenido que vivir con el miedo constante de cuidarse, de no contagiarse, gente por ejemplo mayor que tiene que tener mayores cantidades de atención en dónde está y cómo se cuida. Yo me pregunto, si nosotros llegamos a un punto de miedo en el que no podemos manejarlo, pasamos al punto del pánico, ¿cuáles herramientas específicas podemos utilizar para aprender a manejar ese miedo y a utilizarlo en favor nuestro? ¿Cómo establece usted? Mira, por eso yo te digo, el mejor aliado de la pandemia de nosotros ha sido el miedo, porque las personas que tienen miedo no salen a un drink, no salen a una discoteca, no salen a un restaurante a compartir con otra persona. El que tiene miedo ve al otro el distanciamiento físico, que lo he planteado muchas veces, que no es social, sino es físico. Independientemente de que tú, yo te quiera lo más que te quiera a ti, yo te digo, tú allá y yo aquí podemos hablar, pero el distanciamiento físico. El que tiene miedo es el que te usa la mascarilla, el que no tiene miedo no usa la mascarilla, pero hay otros que son exagerados, pero eso tiene que ver con predisposiciones mentales que tienen a trabajar los temas que podrían ser de reto, podrían ser de peligro y abordarlo de manera adecuada, pero no tienen esa capacidad mental. El otro elemento es la exageración de los medios de comunicación y el maltrato que se le da a las informaciones, cómo se tratan las informaciones y eso entonces en algunas personas puede producir ese miedo exagerado que se puede constituir en pánico o ya en un elemento de fobia hacia otras cosas. Porque ahí viene el tema también de los condicionamientos, como yo asocio un elemento con otro y automáticamente reacciono inapropiadamente ante ese elemento que no me va a hacer daño. Yo utilizo varias técnicas. La primera técnica es del ensayo, del ensayo siempre en tu cabeza. Tú tienes que vivir pensando en la situación que puede ocurrir y cómo tú te podrías comportar ante eso y eso te va disminuyendo significativamente esos niveles de ansiedad. Ya tú lo vas experimentando, lo vas viendo y ya en tu cabeza te dice bueno, yo tengo herramientas para poder enfrentarme en eso. Por ejemplo, el tema de la higiene, el hecho de yo llegar a mi casa y tener ya el hábito de ir directamente a la llave, lavarme bien, que si yo qué, eso ya me ha dado ciertos niveles de seguridad sin exagerar. Pero también está el autodiscurso de tu repetirte a ti mismo en tu cabeza, la idea central de esto. Lo que me hace daño a mí es que yo me ponga en tu interacción con alguien, no cumpla con el distanciamiento físico, pero si yo lo cumplo, yo no voy a ser dañado. O sea, esa tú te lo repites en tu cabeza y lo que es el enfoque de tú decirte independientemente de todo lo que esté pasando, de que hay gente que se están infectando. Yo voy a utilizar todas las medidas que he pensado de tal manera de que a mí no me ocurra y a mí no me va a ocurrir porque yo tengo proyectos en la vida. Yo tengo cosas que cumplir y de esta yo voy a salir bien. O sea, una persona que te piense así, una persona que haga ese ejercicio, tú dices, bueno, pero Noel, cuando la persona está metido en ese pensamiento obsesivo, ¿sí? Entonces tú tienes que ir definitivamente donde un especialista de la conducta, porque yo darte ciertas herramientas sin que un especialista te ponga la tarea y que tú cumplas esa tarea, definitivamente no vas a poder lograrlo. Porque todo va a depender del nivel. Mira, ellos hay audiencia, hay personas dentro de la audiencia que te escuchan un consejo y lo cumplen a rajatabla y no tienen problema. Pero hay otros que te lo escuchan ahora, se emocionan bien, dicen que lo van a hacer y no lo hacen. Hay personas que van al consultorio también, tú le pones la tarea y desde que salen de la puerta no la hacen. Y el psicólogo y el psiquiatra no es una varita mágica que tienen. No, esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cuándo uno tiene que darse cuenta de que los niveles de miedo que experimenta necesitan de atención profesional? Cuando las acciones que tú emites no te eliminan el peligro, sino que te lo maximizan. Ese es el principal indicador. O sea, el miedo, vuelvo y te repito, está supuesto a ponerte en condiciones para tú manejarte adecuadamente con la situación que estás experimentando. Si no tienes miedo, tú no vas definitivamente a comportarte bien. Otra emoción que es importante, que pueden aparecer en el mismo contexto, es la ira. La ira también es buena, porque la ira es una predisposición que nosotros tenemos para poder defendernos. Si algo nos amenaza, nosotros tenemos dos opciones. O correr o enfrentar miedo o enfrentar ira. Tú enfrentas con la ira y escapas con el miedo. Doctor, una pregunta. Ahorita hablábamos del tema de la pandemia y de cómo el miedo determina cuál es la forma en que vamos a enfrentar esas situaciones. Hay personas que por miedo se cuidan más y hay personas que no experimentan tanto miedo que se dan ciertas licencias. Y yo me pregunto, ahora que hemos visto toda esta discusión durante un año de que las personas en República Dominicana no quieren seguir las medidas, de que la gente no quiere utilizar la mascarilla, de que no quiere guardar el toque de queda, hemos visto los enfrentamientos con la policía. ¿Existe algún elemento que haga que una persona pase por encima de su instinto de conservación y llegue a poner otra motivación por encima de todo eso? Lo digo por el caso de nosotros como cultura. A mí me parece interesante que nosotros como dominicanos, por temas como tomar alcohol en un sitio, por algo que tiene que ver con el placer, con sentir placer, por algo que puede esperar, pongamos en riesgo muchas veces la vida nuestra y la vida de otras personas. Entonces, me llama la atención y quisiera saber qué elementos hacen que una persona ponga por encima de su instinto de supervivencia, que el miedo no opere en ellos y tengan la facilidad de actuar de esa manera. Mira, cada cultura ha experimentado este proceso de forma un poquito distinta. En República Dominicana, lo que ayer era para nosotros un símbolo de marca país, la alegría, la efervescencia, el calor, la hospitalidad, esas son las características de nosotros y que somos guapos también. Esa es otra característica. El perfil dominicano del dominicano se constituyó entonces un elemento en contra de nosotros para poder preservar la salud. Entonces, tú te encuentras, tú dices, es que ellos están anteponiendo el placer al instinto de sobrevivencia. No, es que el instinto de sobrevivencia no entra tan fácil. El instinto de sobrevivencia entra cuando el peligro está ahí. O sea, no hay nada en el mundo, no hay nada en la existencia, en la vida que puede estar por encima del instinto. Eso no tiene que ver con instinto de sobrevivencia. Porque una madre, y vamos a la pausa ahora, una madre entra a salvar a su niño que se está ahogando y llega un momento en donde ella se está ahogando, ¿qué hace? Lo suelta. ¿O no? Lo suelta. Lo suelta. No me imagino que una situación así. No, 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 un padre, una madre lo suelta. ¿Sí? El tú no recuerda el avión que se cayó en los Andes, que había un grupo de... Chilenos. Sí, de rugby, de equipo de rugby. Ah, tuvieron que... Ellos terminaron comiendo carne inclusive de sus propios seres queridos. Así es. Porque ahí, ahí sí subió el instinto de sobrevivencia. Muy bien, bueno. Vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos con más en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Siga con nosotros. El miedo. El miedo y la ira. Mecanismo de defensa desde que caminábamos en cuatro patas. Sí, esa es la realidad, la realidad real. Y como el miedo fue el que produjo que nuestro cerebro madurara. Produjo que el cortisol comenzara a crear le estrés a nuestro cerebro para que se desarrollara. Sin miedo, el hombre no hubiese subsistido. Pero tampoco sin la ira, como tú dijiste. Llega un momento en que hay que pelear. Entonces, si tú vas a pelear, ¿qué tiene que hacer la ira? Mandarte la sangre a donde tiene que mandártela para tu pelear. ¿A dónde te manda la sangre la ira? A los músculos. Te abren los pulmones. El corazón te lo pone más rápido. ¿Por qué? Porque tú te has decidido a pelear. Y, por desgracia, el hombre para sobrevivir ha tenido que pelear todo el tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si tú te pasas toda la vida con ira? Bueno, si tú te pasas toda la vida con ira, tú vas a tener un corazón rápido. ¿Pero a dónde no va la sangre cuando tú quieres pelear? Al cerebro. ¿Al riñón? Porque tú no quieres hacer pipí mientras estás peleando. ¿Verdad que no? Y la gente piensa bien. Ah, sí. La gente activa, la noradrenalina te activa todo el sistema. Porque hay que acordarse de algo que la gente no sabe. La adrenalina famosa no cruza la barrera hematoencefálica. O sea, la adrenalina no va al cerebro. La adrenalina va a los pulmones, a los músculos, a los ojos, a ponerte a pelear. Y la noradrenalina es la que te llega al cerebro y te activa todos los sistemas de cognición, orientación, memoria, de cómo voy a pelear, que voy a coger un cuchillo, cómo saberlo usar. Entonces, eso es muy importante que uno sepa. Que si uno se pasa el día en ira, no le llega sangre al riñón, el riñón detecta eso como hipovolemia. O sea, que no hay agua en el cuerpo, comienza a retener agua. Y si tú retienes agua, ¿qué produce? Aumenta la presión arterial. Por eso es que la gente con ira tiene la presión alta. Eso no es bueno. Fíjate cómo todo en la vida es un equilibrio. Entonces, ¿qué tiene que venir? El miedo. Porque el miedo lo que hace es que te calma. No estoy hablando del miedo que produce el impulso fóbico también de reaccionar. Sino ya el que está pensando, no, pero espérate, yo no puedo salir ahora a pelear. Déjame yo calmarme porque me va a ganar el tipo. El tipo más fuerte que yo. Yo tengo que estar escondido. Y déjame yo con una piedra. Y cuando pase por aquí mañana, le meto una piedra. Es el miedo que te asesora. El miedo que te asesora. La ira no. La ira te pone a pelear con el tigre. Pero tú cogiste miedo, te fuiste para tu casa. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se relaja. ¿Por qué entonces los métodos de relajación sirven para algo? Por lo que estamos diciendo. Porque tú automáticamente te relajas. Tú comienzas a ver las cosas diferentes. Existen técnicas. Ustedes los psicólogos. ¿Qué ustedes consideran o tú como psicólogo consideras que es la que más te resuelve dentro de las técnicas de relajación? Mira, prácticamente eso lo usamos nosotros dentro de la organización. Y yo establecí una organización, inclusive el buzón de la ira. El buzón de la ira, claro. Para que cuando una persona esté en esa condición pueda escribir y desahogarse. Porque si hay algo que necesita el organismo cuando tiene cualquier tipo de emoción de manera permanente es echar hacia afuera eso. Si lo deja, esa energía que está ahí, si no busca la manera de externalizarla, como le llaman, catextizarla, echarla hacia afuera, eso redundaría entonces un exceso de estrés y de cortisol que terminaría haciéndole daño. Entonces, yo he establecido dentro de algunas organizaciones eso, que la persona vaya y ahí depositen por escrito las cosas que le están molestando. Una persona que permanentemente tiene ira no revela un problema mayor. Claro que sí. Una persona no puede... Ningún organismo te va a aguantar a ti una recurrencia de ira permanente. Mira. Se desgasta. Mira, porque la ira es en los tiempos postmodernos o en los tiempos desde que salimos de la caverna, ya no es la ira porque se comieron a uno de mis niñitos, el dinosaurio, y yo salí y trata de matar al... No. Ya la ira va creando desde que vino la primera gran revolución del ser humano, de la humanidad, que fue la revolución agrícola, donde el hombre ya se va haciendo el ser social que es por naturaleza. Entonces, ya la ira viene por otra cosa, que no es el dinosaurio, sino por las frustraciones. Frustraciones sociales. Conchice la palabra clave. La ira y la frustración van de la mano. El hombre frustrado, el hombre acomplejado, el hombre irritable, es una persona que no tiene calidad de vida. Entonces, la frustración en estos momentos, en esta época, es la base de las reacciones impulsivas, de las reacciones de ira. Entonces, ese buzón de ira, óyeme, tú te das cuenta, y esto es freudiano, yo no soy freudiano para nada, al revés, pero hay una realidad. ¿Cuál es la primera ira del niño contra el padre? El celo por la madre. Claro, lo que le llamó él el complejo de Edipo. El Edipo, el Edipo, porque el Edipo, más que el amor, y esto es muy importante, esto es teoría, a mí no me gusta ni siquiera hablar de esto, pero más importante que el amor a la madre es la ira al padre, porque la ira al padre ya te está poniendo a nivel del padre, tú te estás haciendo hombre. Sí. ¿Entiendes? La rivalidad. La rivalidad, exactamente, esa rivalidad. Entonces, tú estás de acuerdo con hacerle una cartica, no a los reyes magos, sino a la gente que tú le tienes ira. Interesante ese punto, ¿verdad? Aunque uno le tuvo ira. O el caso que te está produciendo ira. ¿Qué te opinas de un amigo mío? ¿Cuál amigo? ¿Qué pasó? Oh, el tipo, no le escribía carta a los reyes magos. Pero eso es válido, doctor. No, pero oye, oye, ¿por qué era el tipo? El tipo está listo y servido, pero el tipo agarraba y el día 5 de enero, ¿no? La noche que uno le escribía la carta a los reyes, en vez de él dejarle la carta, de dejarle cigarrillo, y dejarle todo a los reyes, él le dejaba un regalo a los reyes. ¿Qué regalo? ¿Él le dejaba un regalo a los reyes? ¿Cómo un regalo? Él le dejaba un regalo a los reyes, para que los reyes le dejaran hierba. ¡Ja, ja, ja!